Seguimos con noticias de accidente. Un auto se volcó esta madrugada en la vía perimetral a la altura del sector Tres Bocas, al suroeste de Guayaquil. En el interior del vehículo se observaban rastros de sangre, lo que sea presumir que existían personas heridas. Veamos. Tenemos un volcamiento de un cuarto al momento. Al parecer el conductor abandonó el lugar del accidente. El vehículo va a ser trasladado por una grúa al centro de retención vehicular, puesto a orden en las autoridades competentes.